Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal Aromas y Remembranzas. Yo soy Jorge y me gustan las fragancias. En esta ocasión traigo esta fragancia de la casa Bulgari que salió en el año 2014 y me refiero a Bulgari Man in Black. Esta fragancia es originaria de Italia, su perfumista es el maestro Alberto Morillas y está presentado en un eau de parfum de 100 mililitros. Tiene un costo aproximado de unos 55 a 70 dólares dependiendo el sitio en donde se adquiera. Pertenece a la familia ámbar floral. Sus notas de salida son especias, ron y tabaco. Las notas corazón son el cuero, el iris y los nardos. Y las notas de fondo son el abatonca, la madera de gaiac y el benjui. Sus acordes principales son el cálido especiado, el amaderado, el cuero, el ron, el ámbar, el acorde dulce y el tabaco. Tiene una longevidad moderada o de media moderada de unas 6 a 8 horas aproximadamente, con una estela moderada apesada. También esto va a ser dependiendo del número de atomizaciones que uno se aplique. Sin embargo, la mejor estela y el mejor performance lo tiene alrededor de las primeras 5 horas y ya posteriormente comienza a decaer hasta volverse una fragancia a ras de piel. Como opinión personal, este eau de parfum tiene un aroma netamente masculino y podría decirse que elegante. A la salida, siente una fuerte presencia licorada con la mezcla de las especias y el tabaco. Pasados unos 20 minutos, entran en escena una combinación de cuero y flores, que son las notas de iris y nardos bastante bien equilibradas, ya que no se percibe ese clásico aroma a maquillaje femenino que a veces podemos encontrar en fragancias como Gentleman eau de Toilette Intense de Casa Givenchy o el Homme Intense de Dior, empatando bien con la intensidad del aroma de la flor de nardos en el corazón de la fragancia. Simultáneamente, se puede ir percibiendo como poco a poco desde el fondo de la fragancia comienza a aparecer un toque dulce y delicado patente por el Abatonka y la Madera de Gayac y el Benjui. Aquí cabe señalar que el hecho de que la nota se llame Madera de Gayac no quiere decir que tenga un toque amaderado. Hay que recordar que Madera de Gayac es el nombre más usado para referirnos al aceite de Gayac obtenido por destilación del vapor de la serrín de la madera del palo santo y que despide un aroma que simula a las rosas, aunque de menor intensidad. Del mismo modo, el Benjui es una resina del árbol del estírax, propio del sudeste asiático y que cuando se calienta de forma moderada, como por ejemplo con el calor corporal al aplicárnoslo, despide un aroma similar a la vainilla. Por tanto, estas tres notas serán las causantes del aroma dulce, sin que lleguen a ser protagónicas. Me refiero a que Man in Black no es una fragancia gourmand, ni siquiera que tenga un aroma dulce de forma predominante. Además, el tabaco que se presenta desde la salida, yo lo sigo percibiendo de forma discreta durante la mayor parte de la vida de la fragancia. Como tal, este es un aroma muy agradable, que al portarlo te hace sentir que llevas puesto algo sofisticado. Se percibe elegante, por lo que tu indumentaria también debiera de ir acorde con la fragancia, para que el reflejo como tal de tu porte, pues se note integral. Así que evita la ropa informal o la ropa deportiva cuando emplees esta fragancia. Por edad, me parece que no importa. Podría emplearla cualquier persona, de cualquier edad, aunque contempla siempre que si eres alguien muy joven, pues esta fragancia pudiera hacer que te perciban con mayor edad. Y también si la usa alguien mayor, quizá resalte también esa madurez. Es una muy buena opción para climas templados fríos. Si bien está clasificada como que es una fragancia de la familia ámbar floral, si a mí me preguntaran, yo diría que es más una fragancia de tipo aromático especiado o un floral especiado. Una muy buena opción para usar en eventos, pues en tus eventos importantes durante esta temporada invernal. Bien, pues muchas gracias por ver este video. Esto es lo que yo quería platicar acerca de esta fragancia bastante elegante y de un aroma muy agradable. Yo me despido recordando que el aroma que hoy usas dejará remembranzas en la memoria. Hasta pronto.